El campo es el motor de este país, el pan que estamos comiendo sale de aquí. Y el mate que estoy tomando, ¿de dónde es que va a salir el huevo frito? La costeleta, la papa, la zanahoria, no vienen de recoleta. Me siento ese animal que gobernamos el mundo, lograr que no sea inmundo es la tarea esencial. Si se trata de llegar a lograr una armonía, todos los seres con vida remando pa' progresar. Grito y si puedo lo canto, que el motor está en el campo. Grito y si puedo lo canto, que el motor está en el campo.